En Bola.com trabajamos para que tus compras diarias te cuesten mucho menos. Así de sencillo. Antes, tus compras las hacías de manera individual. Y por eso sentías que todo era muy caro. Ahora, gracias a que vamos a comprar en Bola, conseguiremos descuentos impresionantes. Para eso necesitas entrar a nuestro sitio en Bola.com. Comprar la oferta que más te guste y reenviarla a tus amigos. Para que al igual que tú, compren la oferta. Y ahora sí, podrás disfrutar de tu descuento en Bola. Busca, comparte y ahorra. Recuerda que en Bola pagas menos.